Bueno, primero es una muy buena noticia que las Naciones Unidas declaran la década de la restauración del 2021 al 2030. Es una década que va justo paralelo a lo que buscamos en impulsar el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en todo el mundo y se concentra mucho en parar la degradación ambiental. O sea, es una iniciativa importante en donde El Salvador, tanto la ministra, el ministerio, el gobierno, como también el representante permanente de El Salvador en Naciones Unidas han jugado un rol importante porque hicieron propuestas, apoyaron el tema, se organizaron con otros colegas de todo el mundo y principalmente latinoamericanos sobre esto y es un gran logro, creo, para la humanidad. El Salvador es un país que dentro de los diferentes foros de Naciones Unidas ha siempre tenido una voz muy fuerte para el medio ambiente, para otros temas de derechos humanos, de género también, de desarrollo en general y aquí pues ahora con esa voz, junto con otros que se sumaron, vamos a tener esta iniciativa global de mejorar el medio ambiente. Gracias por ver el video.